Vale, pone esto. No quiero pisar eso, tío. Me da miedo. Esto es una trampa, tío. Esto se va a caer. Tío, dime que... ¡Hostia! ¡Oh, muy bien, hombre! ¡Muy bien! ¡Corre, corre, 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 corre! No hay dónde correr. Genial, tío. Es aquí al fondo. Está aquí el hijo de puta. Eso lo tengo claro. Si voy a ser capaz de matarlo, no lo tengo claro. No, ya sé lo que voy a hacer. Escaleras. Pero ponla de abajo, que no es tan difícil. What the fuck. Casi me caigo. Vale, vamos a reparar esto. Tengo el botiquín a mano, vale. Me voy a tirar, creo. Míralo. ¿Qué es eso? Lo podía matar. Bien hecho, tonto. Quieto. Déjate dar. Se ha muerto. Lo hemos hecho bien por una vez. Si no estás ahí delante de él, se hace. Esto es como un puto callejón sin salida que te ponen para que te reviente el pedazo de hijoputa ese. Qué perracos.